Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Fernández Torres, soy directora de aquí del preescolar de Holguaber. Los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones. Aquí en el preescolar lo que nos distingue es el trato individual hacia cada uno de sus hijos. Los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones. Tenemos más de 20 años de prestigio y 60 años nos está en su espalda. Gracias por ver el video.